Nissan Versa lo tiene todo, incluyendo dueños felices. Nissan, innovation that excites. ¡Molly! Vas a estar bien. Lo sabemos porque llevamos 120 años aliviando dolores de cabeza. Con aspirina, vas a estar bien. ¡Skittles! ¡Descubre el arco iris! ¡Prueba el arco iris! ¡Ay! ¡No hay monstruos! ¡Papá! ¡Tranquila! ¡No está mal tener miedo! ¡Aquí no hay monstruos! Yo siempre voy a estar contigo. El origen te hace fuerte. En Alpura cuidamos nuestros productos desde su origen para llevarlo mejor a tu mesa. ¡Guau! ¡Qué buenas fotos toma Andrés! ¿Dónde está? Él es Andrés. Vive viajando y compartiendo los mejores momentos con sus amigos. Me encanta el iPhone. Siempre he querido uno. ¿Con AT&T? ¡Consíguelo! ¡Muero de ganas! Con AT&T Consíguelo es muy fácil. Escoge el iPhone que quieres. Personaliza tu servicio con los beneficios que necesitas. ¡Y listo! Escoge, personaliza y disfruta. Con el nuevo AT&T Consíguelo, si lo quieres, lo tienes. Saba Buenas Noches tiene un nuevo centro anatómico que absorbe mucho más donde más lo necesitas. Dale a Saba una sola de tus noches. Elige sentirte cómoda. Elige Saba. Regresa con todo a clases. Ponemos todas las lavadoras Whirlpool, Daewoo, Koblenz y LG desde un 15 hasta un 25% de descuento. Ven y busca el sol de Electra. Nuevo Rexona antibacterial más antimanchas. Ahora todo en uno. También disponible para hombre. Hay cosas que no te dejan estar viendo. Espero que la caspa no sea una de ellas. Siéntete segura con Palmo Libio Optins Control Caspa. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gov.mx. Cámara de Diputados. Por México. Sexagésima Tercera Legislatura. ¿Qué es importante para ti? Que haya respeto por nuestra comunidad, por el lugar donde vivimos. La educación empieza por una. Porque mi país me importa, yo respeto a los demás. Me importa que las mujeres dejen estar siempre en desventaja por ser mujeres. Dejar de sentir tanta angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Tras la revolución y la constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Las mexicanas nos distinguimos por hablar con el rostro. Reímos, mostramos sorpresa, coqueteamos. Y lo expresamos con nuestra piel. Crema facial teatrical antiarrugas efecto no graso. Con células madre flor butleja Davidi y moléculas dermofirm. Hidrata y actúa en arrugas mejorando la firmeza y elasticidad en la piel. Con teatrical efecto no graso, siento que mi piel volvió a nacer. Yo puedo con este show. Tú puedes llegar a donde sea. Yo busco el equilibrio. Tú encuentras cómo ir más alto. Yo vivo celebrando. Tú haces que cada día sea especial. Gracias al esfuerzo de tu cuerpo, estás donde estás. Epura ama tu cuerpo. Si la acidez indigestionó diarrea, no te dejan pasar de la esquina. Pepto Bismol te tiene cubierto. Disponible en tabletas masticables en tu tienda de la esquina. Todos los días dejas su cara suave con esa cosa. Tú, todo esto es tu culpa. Desde que llegaste ya no me acaricia a mí. Presto Barba 3 dura hasta 10 afeitadas suaves. ¿Cómo? ¿10 vidas? Bah, ahora tienes una menos. Presto Barba 3. Gillette, lo mejor para el hombre. Evita el exceso. ¡No! Vas a estar bien. Lo sabemos porque llevamos 120 años aliviando dolores de cabeza. Con aspirina vas a estar bien. Estos sí son héroes. El próximo domingo es el hijo de Zeus, pero es tan humilde que camina entre los mortales. La leyenda de Enfus. Y al terminar, él es un ladrón, pero tiene una buena excusa. Roba para los pobres. Robin Hood pasa un épico domingo a partir de las 7 a 30. Todo lo que tenemos en la cabeza está en la Azteca 7. Te damos de qué hablar. Sailor Moon. Lunes a jueves a las 4.30. En Azteca 7, te damos de qué hablar. Recuerda de lunes a jueves. Super campeones a las 3.30. Después Pokémon. Y al terminar, éste� Como hasta que siempre tiene mejor el anime.